... Bien, muchas gracias. Retomamos la transmisión desde la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El presidente Pedro Casillo Terrones participa de una exposición artística denominada Cárceles Productivas para el Mundo. Esa es la parte de la ceremonia en donde lo vemos acompañado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, además del presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Jorge Orlando Calderón Valencia. Vamos a escuchar a Hernán Leo, que es un ex interno, ahora empresario, nos brinda su testimonio. Tengo el privilegio de ser escuchado por quienes dirigen nuestro país y además de altas autoridades. Mi persona fundó Lima La Gris, marca de ropa urbana independiente en el año 2014 e hice crecer el negocio de tal forma que llegamos a tener una tienda propia en el Yokey Plaza, además de otra tienda en la ciudad de Arequipa, Miraflores y además que todos los meses enviamos mercadería a Chile y Bolivia. En el 2018 tuve un accidente en moto con el cual me rompí la cadera, la pelvis, etc. Y bueno, me operaron de emergencia. Hubo una manifestación policial por mi accidente y al término de esta salió que tenía una orden de captura de varios años atrás. Mi vida literalmente cambió de estar así por así. En los primeros meses, como la mayoría de internos, me sentía completamente derrotado, sin un rumbo fijo en la vida. Sin embargo, gracias al INPE, al Ministerio de Justicia y a Políticas del Estado, me enteré del programa de cárceles productivas. Meses antes, a raíz de mi captura, tuve que cerrar tiendas, despedir personal y prácticamente pasamos de tener más de 20 profesionales a tan solo ser tres personas que manejábamos el negocio, aparte de mí, que era mi mamá, mi novia y un asistente que todo lo manejábamos vía teléfono público desde el penal. Gracias al programa de cárceles productivas, yo como interno me junté con el director del penal del Callao y nos cedió un pequeño espacio donde tres internos empezamos de nuevo a hacer crecer Lima la Gris y así, a pesar de haber estado preso, poder continuar con mi sueño. Fuimos creciendo, luego llegamos a ser nueve internos y llegó un momento crucial, la pandemia. Si muchos de ustedes, estando libres, la pandemia fue un momento bastante complicado. Nosotros en prisión fue muchísimo más complicado, porque éramos conscientes de que de repente éramos el último escalón en ser tomados en cuenta en esta pandemia global. Sin embargo, salió una norma que tuvieron que cerrar los talleres en el INPE, pero yo soy una persona muy activa y estuve muy preocupado con qué íbamos a hacer en el taller en estos meses. Y me puse a pensar un par de días, pido una reunión con el director del penal y le comento que teníamos miles de retazos de producción de tela y le pedí que por favor nos deje salir al taller a poder producir, porque teníamos maquinaria, teníamos retazos de tela y teníamos personal para poder fabricar mascarillas. Eso era el inicio, cuando aún no se compraban las mascarillas para el país. Entonces, nosotros como taller empezamos a fabricar mascarillas para todos los internos del Callao, para los internos de Ancón 1 y además también para los miembros de seguridad del INPE. Esto ayudó muchísimo a que los efectos de la pandemia, por lo menos en estos penales que he mencionado, no sean tan fuertes como en otros. Gracias a esta iniciativa tuvimos bastante interés de medios de comunicación nacionales e internacionales y tuvimos la visita en nuestro taller de más de una decena de medios y los cuales estas notas se replicaron a nivel mundial en centenas de medios digitales. Ahí empezó nuestro despegue como marca, ya que decenas de medios, como las repetí, tomaron interés en nuestro tema. Señores, el programa de cárceles productivas es muy importante porque ganamos todos. Más del 70% de internos son primerizos y llegaron a prisión por falta de oportunidades. Recordemos que la misión del INPE es la resocialización y esta se puede lograr mediante el trabajo, el deporte y las artes, como es el exitoso caso de Orquestando. Señores, con cárceles productivas ganamos todos. Ganan los empresarios porque pueden ahorrar en costos como, por ejemplo, el INPE les puede ceder espacios para poder elaborar sus talleres productivos. Ganan los internos ya que se vuelven productivos y pueden ayudar a sus familias gracias al trabajo. Normalmente un interno pasa a ser una carga emocional y económica para las familias. Interno que trabaja en cárceles productivas es distinto porque empieza a generar un ingreso económico y puede apoyar a sus familias desde adentro. Hay un caso de un interno de nosotros que luego de varias semanas de una producción grande viene y me dice, Hernán, he ahorrado este dinero, por favor, depósítaselo a mi esposa para que le compre una laptop a mi hijo que va a empezar a estudiar en la universidad. Siendo su padre preso, eso para mí es un gran ejemplo. No solamente gana el empresario y los internos, gana el INPE porque apoyamos también con la tarea de la razoncialización. Pero lo más importante de todo es que gana el Perú porque el interno que sale en libertad gracias a los beneficios de cárceles productivas ya no va a volver a cometer un delito. Y así mejoramos como sociedad. Es decir, todos crecemos juntos en esto. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, Hernán y Leo, por compartir tu testimonio con todos nosotros esta mañana. Sin duda, un caso de éxito del programa Cárceles Productivas. A continuación, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Cheró Medina. Señor presidente Constitucional de la República, profesor Pedro Castillo Terrones, estimados hermanos ministros Alejandro Salas de Trabajo, Roberto Sánchez de Mincetur, Eduardo Mora de Producción, estimados representantes de las misiones diplomáticas acreditados en nuestro país, estimados funcionarios, funcionarias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Instituto Nacional Penitenciario, de Pronavi, de Sunar y de todos los pliegos presupuestales del Minjus, estimados y estimados amigos invitados. Cuando llegué al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, viniendo como un abogado litigante además y como un abogado investigador que había visitado penales en todo el Perú desde mi época de estudiantes, me reuní con el presidente de la República y me hizo un encargo, que los internos tenían que trabajar en los establecimientos penitenciarios, pero no trabajar de manera forzosa, sino trabajar para producir y poder hacer dos grandes cosas, contribuir al sostenimiento de su familia y pagar la reparación civil que implica resarcir el daño causado. Le pusimos mucho, mucho punche a esa tarea que nos encargó el presidente. A la fecha tenemos 24 mil 350 internos e internas trabajando en talleres productivos, tenemos 317 talleres productivos a nivel nacional, tenemos convenios con empresas importantes como Renzo Costa, Cestería Tatiana, tenemos en este año 2022 recaudados sólo por cárceles productivas 12 millones de soles. Esto significa que es posible en nuestro país y en los establecimientos penitenciarios donde se construyó una leyenda urbana de reincidencia, de centros de inseguridad, cambiarle la vida a nuestros peruanos que alguna vez cometieron un delito. Pero también hemos posicionado un mensaje muy claro. Aquellos que pretenden extorsionar desde los penales, aquellos que pretenden ingresar materias y productos prohibidos, se les tendrá que aplicar las reglas de disciplina y orden respetando sus derechos humanos. Aquellos que quieren trabajar, que quieren producir, que quieren incorporarse al arte, a la educación y al trabajo, el gobierno les tenderá la mano y tendrán siempre el apoyo del Ejecutivo para avanzar. Nuestro amigo y aliado Hernán Leo es una muestra tangible de lo que podemos hacer en los establecimientos penitenciarios. Lo conocí hace más o menos seis meses y he seguido su trabajo de cerca y lo invité para que dé testimonio. Un empresario que tiene establecimientos en lugares donde la empresa privada compite con él y que es un orgullo para el INPE, es un orgullo para justicia y es un orgullo para el Perú. Le da trabajo a otros internos, Renzo Costa, Hernán Leo y otros empresarios, nosotros tenemos en algunos casos hasta 60 internos en planilla, trabajando de manera formal. SUNAR viene formalizando a los internos en micro y pequeñas empresas. ¿Eso qué significa? Que podemos avanzar en el proceso de resocialización, pero no sólo resocialización, sino que los fines constitucionales son reeducación, resocialización y reintegración del penado a la sociedad. En reintegración tenemos que ponerle mayor énfasis, porque como ha dicho Hernán, salimos con un oficio, salimos con una profesión, salimos con arte. Tenemos el programa Orquestando, que el Ministerio de Cultura nos viene apoyando constantemente con los profesores, con la capacitación. Tenemos los módulos que instalamos en todo el Perú, que Mincetur nos apoya constantemente. Y este año nos incorporamos a la exposición de Ruras Maki, gracias a la colaboración de mi hermano Alejandro Salas en esta exposición cuando estuvo de ministro de Cultura. Hoy quiero agradecer, darles la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas de las misiones diplomáticas. Ustedes serán nuestros aliados estratégicos porque estamos trabajando con Alejandro Salas como ministro de Trabajo, un plan para incorporar a todos los extranjeros que están en nuestros establecimientos penitenciarios para que trabajen en cárceles productivas. Vamos a mejorar el tema laboral, el tema normativo, para que ellos también puedan incorporarse, porque ahora no pueden trabajar por restricciones normativas. Y esta fue una iniciativa que surgió cuando mi hermano Paulo Monroy me visitó un día aquí a Justicia y Derechos Humanos, hicimos un recorrido y me dijo, ¿por qué no nos atrevemos a invitar a todos nuestros hermanos de embajadas, del consulado, para que vean lo que están haciendo? Porque me parece maravilloso. Y gracias, Pablo, por esa sugerencia, surgió en una visita, en una conversación y hoy es una realidad. Presidente, siempre creo que los ministros vamos a cumplir sus encargos, porque usted no sólo viene del lado donde se puede visualizar la necesidad del pueblo, donde se puede sentir el hambre y el frío en la piel, sino que conoce de cerca las necesidades. Y en el INPE hay necesidades. El INPE, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los que están internos en los penales también están incorporados como población vulnerable, de tal forma que ahí hay mucho por hacer. A la empresa privada confíen en nuestro programa de cárceles productivas. Y he dicho siempre en son de broma, encontrarán capacidad instalada, no gastan en servicios, pero además jamás el interno les fallará con el trabajo, porque lo encontrarán ahí trabajando las 24 horas del día, de tal forma que no hay pierde. Entonces, bienvenidos a cárceles productivas, gracias por estar aquí, confíen en nosotros. Cuando un interno se resocializa, todos los que contribuimos estamos seguros y contribuimos también a la seguridad ciudadana. Un fuerte abrazo a todos, que Dios me lo bendiga y a creer en cárceles productivas que nos permite acercarnos un poco más a la realidad en el proceso de resocialización. Muchas gracias. Muchas gracias Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Felicero Medina. Y a continuación, en el marco de esta exposición artística Cárceles productivas para el mundo, vamos a escuchar las palabras del señor Presidente Constitucional de la República, el señor José Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias, señor Ministro de Justicia, ministros que me acompañan, estimados embajadores, cónsules que están en este recinto tan importante, señor jefe del INPE. Queridos compatriotas, los esfuerzos que viene haciendo el gobierno peruano para luchar contra la pobreza y la desigualdad, para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, para garantizar la seguridad interna y promover la resocialización de la población penitenciaria no serán posibles sin la contribución y el apoyo decidido de la comunidad internacional. La pandemia del COVID-19 que en los últimos años ha golpeado a todo el mundo ha significado un gran desafío para todos los países. Hoy, gracias al esfuerzo conjunto y a una labor concertada de los diferentes estados, avanzamos en el combate a esta enfermedad y hoy en la reactivación económica y el fortalecimiento de las relaciones internacionales. Esa experiencia, esa apuesta por intensificar hoy más que nunca los niveles de cooperación lo estamos volcando a otros espacios como es la administración y el manejo de las cárceles a fin de impulsar la implementación de talleres productivos que conduzcan a la reinserción laboral y a la resocialización efectiva de la población penitenciaria. Yo recuerdo claramente, señor ministro, cuando usted nos hizo un informe cómo están las cárceles y fue en el despacho cuando hicimos el encargo que esas manos laboriosas, esa inteligencia, esos hombres y mujeres que están allá esperando un espacio, esperando una oportunidad, no la podemos dejar de lado. y ahí en son de anécdota también dijimos que el preso, aquellos hombres que quieren salir adelante para su familia y para el Estado, no son los que están detrás de las rejas, son otros los presos, los que son presos de su propia ignorancia, de su ambición, de los que no miran más allá de su entorno y por eso ustedes también, queridos hermanos, como nosotros lo tenemos claras acá las cosas. Qué bien que se entienda de que los internos e internas si bien es cierto han perdido su libertad pero no la posibilidad de rehabilitarse, de emprender un nuevo rumbo y un horizonte de vida, por lo que el Estado debe brindarles una nueva oportunidad con la posibilidad de generarse ingresos a través de los trabajos que elaboran en los talleres productivos. Los resultados de este trabajo lo podemos ver hoy en productos de calidad en madera, artesanía, zapatería, cerámica, confecciones, entre otros, que han sido diseñados y elaborados por internos en el marco de la política de cárceles productivas que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional Penitenciario. Esta es una iniciativa muy valiosa porque a través de la enseñanza y la experiencia en un oficio los internos e internas pueden rehabilitarse y una vez que cumpla su sentencia vivir del oficio aprendido para reinsertarse en la sociedad y sacar adelante a sus familias. En este camino no puedo dejar de agradecer a los países hermanos que durante la pandemia donaron computadoras para ampliar la atención de telemedicina en los establecimientos penitenciarios así como los módulos itinerantes de videollamadas conectando a los internos con sus familiares. De igual manera quiero destacar los convenios de cooperación con las embajadas y misiones consulares acreditadas en el Perú por el traslado de internos extranjeros a sus países de origen con la finalidad de promover su resocialización en sus lugares de procedencia y reducir el hacinamiento en los penales. Estas acciones fueron de vital importancia para mejorar las condiciones de vida y convivencia de la población penitenciaria. Los trabajadores penitenciarios son el activo más importante con los que cuenta el INPE por ello mi gobierno ha presentado un proyecto para la incorporación del personal a la ley especial penitenciaria con ello estamos atendiendo un pedido postergado por muchos años y donde se verán beneficiarios más de 7 mil trabajadores a nivel nacional. Asimismo venimos luchando frontalmente contra la criminalidad al interior de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. a través de mega operativos donde participan unidades especializadas del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Señores jefes de misiones diplomáticas y cuerpo consular acreditado en el Perú quiero agradecer su presencia el día de hoy y deseo que hagan llegar mi saludo a sus gobiernos a sus países esperando que nuestros vínculos traigan mayor prosperidad a nuestros pueblos. ustedes con su decidido apoyo se han convertido en verdaderos socios del Perú y de los millones de ciudadanos especialmente de los más necesitados de los más vulnerables. Quiero aprovechar la oportunidad para dirigirme al país y señalar frente a la pretensión de algunos sectores políticos de intentar quebrantar el orden constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas ratifico que nada impedirá que sigamos al mando de la nación hasta el último día de nuestro gobierno el 28 de julio del año 2026 no pasarán ni las actitudes antidemocráticas ni los intereses mezquinos y subalternos confiamos que los sectores democráticos del Congreso así como las fuerzas sociales de nuestro país se pondrán de lado de la institucionalidad y la gobernabilidad en la víspera la misión de la organización de estados americanos que visitó el Perú ha hecho una invocación al diálogo mi gobierno en línea con su vocación democrática acoge ese llamado y está dispuesto a concertar y a buscar los consensos necesarios para sacar adelante al país los peruanos están cansados de las pugnas inútiles que sólo le han hecho daño a nuestra patria y han impedido que podamos concentrarnos en los verdaderos problemas que tiene el país en las grandes brechas por cerrar sobre todo para atender las necesidades del Perú profundo queridos compatriotas solamente la unidad nos hace grandes pero este evento tan importante de ver a un interno que pone lo suyo que pone lo propio que pone el interés pero necesita el resto que bien que la entidad privada que bien que el Estado que bien que la autoridad nos pongamos juntos para ver cristalizadas experiencias y testimonios como el que acabamos de llamar ver el día de hoy un empresario que sale de adentro decir acá estoy dispuesto resocializado útil a la sociedad a mi familia y dispuesto a trabajar para generar empleo solamente unidos hacemos grande a los pueblos un abrazo muchas gracias el presidente de la república Pedro Castillo Terrones en el marco de esta actividad que se desarrolla en la sede del ministerio de justicia en donde visita la exposición artística denominada cárceles productivas para el mundo unos minutos más también estará haciendo un recorrido breve para observar los productos artículos y otros elaborados por los propios internos e internas de distintas cárceles de nuestro país vamos a retornar en unos minutos más colaborados por internos de cárceles productivas